Es momento de hablar de economía en France 24, por ello me acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniela, buenas noches, bienvenida. Iniciamos con el Mercosur, los líderes conmemoran 30 años del bloque y la reunión se centró en peticiones de apertura comercial. Hola Valentina, buenas noches. Se supone que iban a celebrar, pero las tensiones por el tema comercial fueron el plato fuerte del encuentro virtual entre los presidentes de los países que conforman este bloque, que son Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, así como Chile y Bolivia, que son países asociados. La principal divergencia tiene que ver con la apertura comercial, que a la mayoría de estos países les gusta bastante, pero no a Argentina porque prefiere reforzar su propia industria. El presidente de este último país terminó en cruce de palabras con su homólogo uruguayo. Escuchemos. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Valentina, recordemos que Mercosur es la quinta economía mundial y promueve que haya libre circulación de bienes y servicios entre los países. Pero diversas voces lo acusan de estar estancado en parte por estas disputas internas entre sus miembros. Bueno, pues cambiamos de tema y ahora hablamos del bloqueo del canal de Suez. Tres días bloqueados deja pérdidas millonarias diarias. Sí, Valentina. Un estudio de la aseguradora alemana Allianz señala que mientras el gigantesco buque permanezca varado en plena vía marítima que conecta a Europa y Asia, el comercio mundial pierde entre 6.000 y 10.000 millones de dólares por semana. El incidente alteró las cadenas de suministro globales para todo, desde granos hasta ropa para bebés, y generó un trancón marítimo de más de 230 barcos. Usted se lo puede calcular, Valentina. La primera consecuencia es que se duplicaron en apenas tres días las tarifas de envío de los camiones cisterna de combustible, y eso tiene un efecto directo sobre los precios del petróleo y los combustibles. Las autoridades del canal siguen trabajando para desencayar el portacontenedores, que recordemos carga unas 224.000 toneladas de productos. Daniela, pues preocupante, nos alejamos de esta tensión en el canal de Suez, y Citibank está estrenando presidenta. Sí, se llama Jane Fraser y se convirtió hace pocas semanas en la primera mujer presidenta de un gigante bancario de Wall Street. Pero lo más llamativo es que llegó para aliviar la fatiga causada por la pandemia y por el teletrabajo. Su primera orden, Valentina, fue prohibir las videollamadas los viernes, pues cree que la pandemia les ha quitado tiempo a los trabajadores. También animó a sus empleados a que tomen vacaciones. En un mensaje interno les dijo que comprende que Citigroup es una empresa que opera a través de los usos horarios, pero también que cuando el trabajo se extiende a las noches de manera regular, a las primeras horas de la mañana o incluso los fines de semana, eso les impide recargar baterías. Y concluye diciendo que esto no es bueno, ni para ustedes los trabajadores, ni para Citibank, dice ella. Estas directrices llegan días después de que se publicara en las redes sociales un documento de jóvenes reclutas de Goldman Sachs, en el que se quejan de las largas jornadas de trabajo y del elevado estrés. Recomendaciones que deberían aplicar muchísimas empresas en el mundo. Vamos con los indicadores de la jornada. Wall Street cerró con récords en sus dos principales índices, el Dow Jones de industriales y el Standard & Poor's. En Europa hubo alzas y fue noticia en Alemania que el club de fútbol Brujas suspendió su salida a bolsa prevista para este viernes. Y en América Latina hubo movidas leves en los principales mercados. Finalizamos con la cifra del día. 563 mil 400 dólares, Valentina. Por ese valor se vendió una columna del diario The New York Times a través de una plataforma NFT, en la que justamente se trata este fenómeno conocido como token criptográfico. Esto es un objeto virtual que gracias a la tecnología, la misma de las criptomonedas, queda registrado como único e inviolable en una plataforma virtual. Esto quiere decir, Valentina, que no se puede replicar y que todos los derechos de este activo quedan en la nube. Daniela, muchas gracias por este análisis, por toda esta información. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Continúen con nosotros, que hay más aquí en France 24. ¡Gracias!